Lucas 7, 8 y 9 Tu fe te salva Que interesante entender esa fe salvadora La fe en el amor de Dios La fe en la persona de Dios La fe en la presencia de Dios La fe en la palabra de Dios Pero todo eso tiene un objetivo central El amor de Dios Una vez más te recuerdo Tu fe te salva No porque lo merezcas Porque hayas hecho obras o méritos O lo hayas podido comprar o conseguir No, todo se debe simple y sencillamente A que Dios te ama Recíbelo y que tu fe te salve Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias.